El directo manda, vamos a escuchar las palabras del técnico del Real Madrid acerca de ese partido de mañana, Manchester City-Real Madrid, 9 menos cuarto de la noche, horario de Champions. Bienvenidos a todos, comentamos ya, primero tendremos un turno de preguntas para el entrenador José Mourinho, después pasaremos a Pepe, de recuerdo que deben identificarse con su nombre y el del medio y que hacemos una pregunta por intervención. Muchas gracias, comentamos. José, hola. Hola. Porque has sido tan sucesivo aquí en Inglaterra, ¿tienes un placer de volver aquí para los grandes campeones? Sí. 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 Me ha encantado mi época aquí, siempre se sabe que el rival va a ser difícil, siempre se trata de encuentros difíciles y siempre se nota que la afición apoya mucho al equipo casero. Sí. 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 Creo que hay un equipo para ganar la competición, uno de los equipos para ganar la competición. Creo que es normal si un gran equipo no ganar la competición, porque hay otros equipos con el mismo poder, con el mismo deseo y con la misma responsabilidad. Y solo uno puede ganar. No creo que eso es normal cuando estás fuera de la competición en la fase muy rápida. Si el Real Madrid pierde una final o una semifinal o incluso una quarterfinal, eso es el fútbol. Cuando estás fuera de la fase de grupo, es más difícil de aceptar y de entender. La última temporada fueron fuera, creo que esta temporada estarán fuera de nuevo. Creo que pueden ganar mañana, por supuesto que pueden. Creo que pueden ganar también en Dortmund, por supuesto que no. Pero los puntos no es suficiente. Creo que están fuera durante el segundo tiempo consecutivo. Y eso debe ser difícil para ellos. Cuando se considera la plantilla que tiene a disposición el City, está sorprendido que el rendimiento, no solo este año, pero el año pasado en este trofeo, en este torneo. Bueno, yo creo que el Manchester City, antes de comenzar la Champions, puede considerarse uno de los favoritos, uno de los equipos que pueden ganar. Y es normal en esta competición que alguien que no sea favorito puede ganar, puede llegar al final. Porque existe deseo, existe ganas, existe responsabilidad y potencia de muchos rivales en este torneo. Pero no es normal cuando, dos años seguidos, un equipo como el Manchester queda eliminado tan pronto. Claro, se trata del fútbol, cuando sí se trata de una final, una semifinal, unos cuartos de final. Pero, como el año pasado, están en apuros en este momento el City, y claro, es una decepción para ellos. Es posible que gane mañana, y es posible que gane ahí en Dortmund, porque son partidos que se pueden ganar. Pero, aun terminando con 8 puntos, pueden quedar eliminados, lo siento. Lo vamos a ver, Martín. Benzema y Cristianos, se sucede siempre en el gol. El otro día, Cristianos fue más generoso en los pases, marcó Benzema. Siempre Benzema viviente más en Copa de Europa. Es la mejor delantería de ti ideal para Copa de Europa. ¿Por qué Benzema viviente más en Copa de Europa y funciona mejor en Copa de Europa? Con el equipo juega bien. Es masazo para los atacantes jugaren bien. La pregunta se refería a la forma de Benzema en el campeonato europeo, en el campeonato europeo, en el campeonato europeo, en el campeonato europeo. La Champions League, en el campeonato europeo, en el campeonato europeo, en el campeonato europeo, en el campeonato europeo. Y la respuesta fue, creo que cuando el equipo juega bien, es mucho más fácil para los atletistas. He escuchado mucho hablar sobre cómo bien Benzema jugó contra Atletic en el fin de semana. Pero eso fue el resultado de que el equipo juega muy bien. Es más fácil para un campeonato europeo en ese momento. Gracias. de la ausencia de parte de médico, quería saber si usted nos puede decir que es lo que le pasa exactamente. Tiene un problema físico y no ha recuperado para viajar. Como Marcelo, como Moratti, como... y Wayne. ¿Quién era el jugador? No escuché. Oh, S.A., claro. Reasons por la que el S.A.N. está perdiendo. Reasons por la medición. Seleccionan a los datos de la medición. Hi, José. ¿Crees que usted puede decirnos dónde la Liga de Premier en Europa en el momento? ¿Cómo se compara con la Liga de Espana y dónde la Liga de Premier en la Liga de Champions en contra de Real Madrid? ¿Crees que Real Madrid es el clúb de topo para usted? ¿Por qué? La Liga de Premier en la Liga. Y la Liga es la Liga y... Italia es Italia y cada país tiene una historia específica sobre lo que la Liga es. Creo que en este momento podemos decir que la Liga española tiene tres equipos en el topo, separadas de los otros por muchos puntos, y probablemente durante la temporada ese gap será más grande. Y en el premio, ahora tienes cuatro equipos, y probablemente el Tottenham y el Arsenal también deberían estar ahí, así que tienes más equipos, iguales, y quizás más competitivos por eso. Después de las razones culturales, el fútbol es diferente, la atmósfera es diferente, el respeto es diferente, la presa es diferente, y muchas cosas son diferentes, y si puedo hablar de mi experiencia, de la belleza de mi experiencia, es exactamente la oportunidad que tuví que salir de mi país, de hacer la carrera, de ir alrededor, de estar en Inglaterra, de estar en Italia, de estar en España, y para obtener lo mejor y lo peor de estas experiencias, para hacerme un mejor manager. Y después de eso, eso es normal. Cuando tienes la experiencia de los países más importantes, creo que lo normal es evaluar, decidir dónde estás feliz, y hacer la decisión para el futuro. ¿Cómo se puede comparar las dos ligas, la liga española en comparación con la liga inglesa, el Premier? Y si existiera un ranking de los clubes más importantes de Europa, ¿dónde se queda el Madrid? Bueno, yo creo que la liga es la liga, el Premiership es el Premiership, Italia, se trata de las culturas distintas, cada liga tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Creo que la española tiene tres equipos que van, bueno, hay bastante distancia entre los tres primeros de la clasificación y el resto. En Inglaterra se diría que es más competitiva la cosa con cuatro, y luego puedes contar con la presencia de Tottenham y Arsenal también. Hay más equipos, entonces es una liga un poco más competitiva. Pero he tenido la oportunidad y la suerte en mi carrera, en mi trayectoria, de dar una vuelta por todos los países importantes, digamos, futbolísticos, ¿no? Inglaterra, Italia, España, dejar mi país primero, y he mejorado como entrenador. Y se puede decir, se puede anotar que el fútbol, hay cosas distintas, ¿no? Fútbol, respeto, cultura, ambiente en los estadios, la prensa, muchas cosas. Y después de todo este rato de dar la vuelta, es importante sentarse, evaluar lo que has aprendido, lo que has visto, lo que has vivido, y luego decidir dónde te quedas más contento y hacer una decisión. Bueno, en este rato, en este rato, en este rato, la mejor de la Liga de la Liga, creo que, el entrenador de la Liga, El hecho de que no era el mismo sentimiento de Wendt, era más feliz con la decisión. Porque anteriormente he ganado este premio en Inglaterra, en Portugal y en Italia. Entonces no hubiera sido nada nuevo para mí. Y el hecho de que no fuera, no me dieron el premio, yo creo que ha impactado más no recibirlo que ganarlo. Y con el éxito de ganar la liga me quedé contento. La última pregunta es para entrenar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier Herrera de la Cadena SER. Siempre ha dicho usted que el hábitat de la Premier siempre le ha gustado y que antes y después volvería aquí a entrenar. Yo quería preguntarle, porque aquí tiene evidentemente equipos donde podría usted trabajar, si hasta el 2016 se ha planteado, tiene contrato hasta ese año con el Real Madrid, si ha planteado usted cambiar en algún momento de equipo o hasta ese año con su firma no hay cambio atrás y usted seguirá en el Real Madrid. Yo tengo un partido de Champions mañana, no veo que sea muy interesante. Estamos hablando de mí y ya estamos hablando hace un par de preguntas atrás. Yo prefería hablar del partido que parece que estamos aquí. Tengo una pregunta para el entrenador, la pregunta para el coach. José, la City está cerca de tres o cuatro minutos de la batalla en el primer partido. ¿Cómo te sorprende estás en cuánto han luchado en esta fase de grupo? ¿Cómo te sorprende estás? No, esto es un grupo muy difícil. Desde el principio sabemos que un gran equipo está fuera y probablemente dos. Sabemos que cada partido en este grupo está fuera y sabemos desde el principio que cada equipo está en riesgo. Otros equipos están jugando en grupos fáciles. Otros equipos saben desde el día 1 que se cualifican fácilmente. La City, Real Madrid y Borussia, todos queremos ganar la competición. Todos podemos, pero todos sabemos que podemos estar fuera en la fase de grupo. Especialmente también porque Ajax está tomando puntos desde los equipos y también hay algunas ambiciones. Así que ese partido fue crucial. Ese partido fue crucial. Probablemente, casi seguro. Si la City ganó ese partido, la historia sería una historia diferente. Pero tuvimos una reacción fantástica en ese partido. Nosotros ganamos el partido. Y esos tres puntos son cruciales para nosotros estar en este momento. No estoy diciendo que está en una posición completa y segura, pero en una posición donde dependemos de nosotros mismos. Y estamos en buenas condiciones para qualificar. Y repito lo que dije antes. Creo que la City será fuera de la Champions League. Pueden ganar mañana porque es un partido. Y tienen un equipo para competir contra Real Madrid. Entonces, ¿por qué no? Pueden ganar. Pueden hacer lo mismo contra Borussia. Pero tener puntos no es suficiente. Así que creo que la City será el gran equipo que saldrá. Dado que la City casi ganó el partido. Faltando tres o cuatro minutos. Hacía falta remontar porque iban ganando dos a uno. Esto quiere decir que el grupo va a tener un partido complicado mañana. Yo creo que desde el primer momento siempre hemos visto que es un grupo complicado. Y siempre era probable que sea un grande o incluso dos grandes iban a caer en la fase de grupos. Y cada error paga factura. Y yo creo que el hecho de que, además hay que decir que en comparación hay otros grupos más fáciles. Pero desde este grupo tenemos a Borussia, City, Real Madrid. Todos aspiramos a ganar la competición entera. Y además el Ajax también tiene su ambición. Y han sacado algunos puntos de los otros importantes. Pero el último partido en el Bernabéu frente al City es una historia distinta. Sabíamos reaccionar y remontamos y cosechamos los tres puntos. Y esto, aunque el City tiene equipo para ganar a nosotros y a Borussia, repito lo que había dicho antes. Igual no sería suficiente porque han salido puntos frente al Ajax. Y ahora vamos a pasar a las preguntas para Pepe. Aceptamos las preguntas para el jugador Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para mucha gente cristiana es el mejor del mundo, ¿no? Ha hecho lo que ha hecho el año pasado. Ha ayudado a nosotros a ganar, a lograr el título. Yo creo que el culpable, quizás en la mayoría de la parte, son vosotros. Que genera una duda sobre Cristiano. Y que pone Cristiano como si fuera el malo de todos, ¿no? Yo creo que lo más importante es que Cristiano está bien, está contento de poder ayudar a nuestro equipo, de poder hacer las cosas bien y poder continuar siendo el gran futbolista que es, ¿no? La pregunta refería a Cristiano Mancini. El comentario dijo que Cristiano Ronaldo pudiera ganar el balón de oro. 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 El balón. El balón de oro. El balón de oro. El balón de oro. Ese ríblor. El balón y destino que el Esquerda con conmigo. El balón de oro. El balón de oro. El balón de oro. El balón de oro. Cómo cremosle. Trabajemos por el balón. Arranco. Lesingües. Quienes por lo que les hagan para ti. Además, qué es verdadero. Porque él es un buen tipo. Esta temporada nos ayuda, es muy positivo, su apoyo en el campo, sus asistos, sus objetivos son todos positivos y lo apreciamos. Es muy importante la mentalidad de ellos, un equipo que trabaja mucho, trabaja los 90 minutos, yo creo que lo más importante es que nosotros estamos preparados para disputar los 90 minutos como ellos, yo creo que nosotros tenemos también mucha capacidad de poder salir de aquí con una victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Crees que después de lo que pasó en Valencia contra el Levante, al igual que el club salió a defenderte a ti en un comunicado cristiano, ha echado en falta esas palabras del club? No, 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 no ha dicho que el club tenga que renovar con Cristiano. Yo creo que el club, tanto como Cristiano como nosotros, tenemos que, si en el final del contrato tiene intención de poder el jugador continuar el club, tiene que continuar, ¿no? Y el club tiene que hacer ese detalle. Pero bueno, es una pregunta que ya he respondido y no vuelvo a repetir otra vez. Gracias. Again, referring back to the Levante game, an incidente con Cristiano Ronaldo. Do you think that Cristiano, you mentioned just before that you said that Cristiano, the club should offer him a new contract, and then Pepe just said no, I didn't actually say that the club should offer him a new contract, I said it was a case of the club sitting down with Cristiano, and I said I would like Cristiano to stay along with the club and extend his time with the club, but I didn't say it was down to the club to do that, I said it's down to all parties to sit down and have a conversation and talk about it. Thank you very much. Take this. Thank you very much. Bye.